Música Hola gente de Youtube, soy Santiago Hermosa Mira Pacha Estoy acá sentado, dentro de mi pieza Esta es mi cama, la cama de Rodrigo Le voy a contar, porque ¿Por qué me dice Youtube? Lo primero, lo primero Yo miraba Todos los videos Todos los Youtube que están Como si Todos los Youtube Dos Ocas, Ayao Os Gonzalo Le voy a mirar Como hacían videos en la calle Para el centro Empiezo a mirar Yo Tepetito Tenía 17 años Compré la 17 Me... Me dije Y dije Ah, bueno Empecé a hacer video Sabernas como sale a mi Ahora me esta saliendo Bueno tenía como decía, sentía Núñez y se me borró Y ahora me dice, es de que es de Santiago Formosa Y me está mirando y no, quiero mucho que pase a subir el video La otra cuenta Y ahora me dice este, me dice este cuenta Es de Santiago Formosa, empezamos a subir todos los videos, todos los videos Y ahora, muchas gracias a todos me están mirando los videos de YouTube, les quiero mucho Y nada gente, ahí empecé a subir, me dice YouTube Miraba los videos de ella y me pasé a gustar y me dice YouTube Me quiero mucho Gracias